El Comité Técnico, conformado por técnicos nacionales y distritales, no recomienda declarar desastre por sequía de desabastecimiento de agua en Bogotá. A pesar de ello, el presidente Petro hizo hoy una declaración preocupante. Pues el mes de enero, febrero, marzo, sobre todo marzo, el embalse de donde sale el agua potable de Bogotá va a llegar quizás a cero. ¿Ustedes se imaginan qué tendremos que hacer con una ciudad de ocho millones de habitantes sin agua? Esa realidad que nos puede colocar en una emergencia. Hasta nos tocaría llevar a muchos de ustedes allá a ver cómo hacemos para sacar población, para racionar el agua, para ver dónde conseguimos agua. Y hace pocos minutos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en respuesta al gobierno nacional, aseguró que ni Bogotá ni el sistema Chingaza se quedarán sin agua. Ni Bogotá ni Chingaza se van a quedar sin agua en el mes de marzo del año entrante. Esa afirmación no tiene ningún sustento técnico. Tenemos que ser muy responsables en las afirmaciones que se hacen en temas tan críticos como el manejo del agua y el acceso al agua para una ciudad como Bogotá. Nosotros este año, para enfrentar la crisis que tenemos, hemos tomado decisiones sustentadas, con criterio técnico, con todos los equipos del acueducto y también habladas con diferentes instancias nacionales.